...que es el tema de la discriminación racial. Esto se los digo porque existe una ley contra la discriminación racial. Ya la gente no pelea por discriminación social, discriminación de qué tipo de béisbol tú le vas, ya la vena no es una joda, caracas mayares, no, 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 tú eres más monedito que yo, tú eres más monedito que yo. Esa es la nueva ley que existe. Ok, hay una ley contra la discriminación racial que me imagino que es bien de pinga y que funcionará para tres alemanes en la colonia Tobar y dos negros en Barlovento, porque el resto de Venezuela todo el mundo es mixto. Esa es mogote que hay razas puras. En Venezuela no hay discriminación racial, lo que hay es una cuerda de insensibles jodedores. Aquí la gente no respeta nada. Yo he visto gente poner a un mocho jugar fútbol y los más arrasos dicen ¡Corre, mocho, corre! ¡Chuta, mocho, chuta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cucho, ciego, marca! ¡Ciego, ciego, marca! ¡Mierda! Nunca tengo gente a jugar fútbol, vale. Siempre pierdo.